Bienvenidos a nuestra sección de Panorama Nacional e Internacional. La Fiscalía General ordenó la captura de Iván Márquez, quien estaría vinculado con el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, hecho ocurrido el 2 de noviembre de 1995. A pesar de esta decisión, la Fiscalía señaló que las otras líneas de investigación siguen activas y son evaluadas. Ex-integrantes de las desmovilizadas FARC, específicamente Carlos Antonio Lozada, señalaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz que el crimen fue ordenado por el entonces secretario de las FARC y discutido con el dominado Estado Mayor del grupo subversivo. Sobre Iván Márquez se sabe que retomó las armas en agosto de 2019 y se presume que él y sus hombres se encuentran en territorio venezolano en que su estructura trafica droga en los llanos orientales y en el Amazonas. Y en otras noticias, la Jornada Electoral de Ecuador, que es el primer país de Latinoamérica en acudir a las urnas este 2021, se llevó a cabo este domingo con gran participación ciudadana y con algunos inconvenientes con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Más de 13 millones de electores estaban llamados a las urnas, 410.000 de los cuales residen en el exterior para elegir al presidente y vicepresidente del país, además de 137 miembros de la Asamblea Nacional y cinco representantes del Parlamento Andino. Las medidas de bioseguridad para evitar los contagios son las que produjeron largas colas a las afueras de los recintos, mientras que en el interior de los centros de votación se mantuvo por lo general la distancia social. Varios ciudadanos se quejaron de esperar hasta tres horas para acceder a los colegios. Y en otras noticias, Bill Gates ha asegurado que las posibles amenazas para la humanidad son el cambio climático y el bioterrorismo. Así lo expresó en una entrevista. Para muchos, las predicciones del magnate ahora no pasan desapercibidas, pues en 2015 advirtió sobre los riesgos de una nueva enfermedad infecciosa mortal en una conferencia de TED. El magnate señaló que si bien no hay forma de que la sociedad pueda impedir un brote de nuevas pandemias, se podría realizar esfuerzos de cara a aumentar la preparación para que nunca tengamos un número de muertos cercano a lo que tenemos hoy. Hasta aquí nuestra sección de Panorama Nacional e Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles con más información.